Así es Así es La tuya protesta de sepá Así es No te pesas de verdad Así es Y nada pesas a la fe Así es Y yo sabes criticar Cuando no te picas el culón Cada vez te pongo a cerrelón Cada vez te pongo a cerrelón Pero solo se pregunta en ti dirás ¡Sí, señor! Pero solo se pregunta en ti dirás ¡Sí, señor! ¡Señor, señor! O negocio vale muy mal Traballar y ir moito máis A vida está me a maltratar Tengo familia que alimentar No te poido a xogar Yo ya me estoy a sacrificar Yo ya me estoy para lentar Tengo partido que xogar Yo no tengo información No sé de qué me estás a pagar Hasta aquí si no me voy a pasar Yo no tengo información Y yo no tengo información Así es Así es Así es Así es Así es Así es La tuya protesta de sepá Así es No te pesas levantar 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 Así es 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 ¡Así! 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 ¡Vai!